Bueno, así es, ya les hice la demostración de los carritos que son así Pues estos ya saben, son de manual que los empujan y andan ahí acarriendo arena, tierra, lo que quieran El deporte, como es la pelota de fútbol y de básquetbol y las muñecas Ya les enseñé todas las muñecas y una muñeca de carne y hueso que ahí está Bueno, que tengan bonito día, que Dios me los bendiga Y pues gracias, gracias por ver mi canal y por estar al pendiente de nosotros De nuestro pueblo, de nuestra gente Y pues gracias por nuestro proyecto, por amor al prójimo y por amor a mi pueblo Que tengan bonito día, que Dios me los bendiga Y abrazos y besos para todos Bándales abrazos y besos para todos Eso, así Besos y abrazos para todos Hasta pronto